El Salón Erótico de Barcelona abre sus puertas con una gran expectación de público y con más actividades y contenidos que el año pasado, con más de 2.000 actuaciones en vivo, en 17 escenarios, un aula de sexo, una zona de arte y la presencia de las estrellas más importantes del sector, desde la portuguesa Erika Fontes al español Nacho Vidal. El Salón estará abierto hasta el día 9 y en él no solo se podrá ver la denominada pornografía visual, sino que lo que se pretende es que el público disfrute de todo tipo de cultura sexual, desde arte pictórico al cinematográfico. En el Salón también hay tiendas con las últimas novedades en juguetes eróticos o afrodisíacos. Se darán masajes eróticos y el tatuador de las estrellas de cine porno, Miguel Stritch, tatuará a las personas que lo deseen. Se organizarán concursos de striptease o desfiles de moda íntima, mientras que el aula de sexo planteará clases, talleres, conferencias y mesas redondas.